Buenos días, estamos de regreso en Juárez para el segundo día del Sampocio de Andoscopía Intervencional. Estoy aquí con mi socia, el Dr. Reem Sharaya, y tenemos un caso muy interesante. Es una paciente de 80 años que tenía dolor epigástrica asociada con náusea y vómito. El escáner que hicimos aquí antes del procedimiento, hace algunos días, ha demostrado una lesión que está en la junción del cuerpo y de la cola del páncreas aproximadamente de 25 sobre 35 milímetros. Entonces, lo que vamos a hacer hoy va a ser una ecoendoscopía con aguja fina para tratar de tener un diagnóstico citológico y tal vez patológico para entender exactamente qué estamos a frente de nosotros. Si tenemos una lesión cancerosa, una lesión venina, una lesión inflamatoria o una lesión neuroendocrina. Entonces, el diagnóstico diferencial es muy grande aquí y claramente va a ser importante de proceder con este procedimiento. Estamos a punto de intubar al paciente. Vamos a utilizar anestesia, monitor anestesia, poco a poco en el paciente, en posición lateral. Vamos a tratar primero de intubarla, mientras estamos asegurando que el héroe del paciente está protegido. También está más sedación. Vamos a tratar de tener una visión endoscópica para evitar de intubar sin visión. Estamos utilizando un endoscopio de Olympus, el GFUCT 180, que es un endoscopio lineal, con un sistema de Xera 3, el CLV 190 y el computador de Maj 1995. Este es el sistema que apareció entre el ALOCA, ALPHA10 y FT25. Primero vamos a intubar aquí, estamos tratando de tener una visión endoscópica. No puedo ver nada. ¿Podemos reducir la luz un poquito, por favor? Un poquitito, sí. A este momento, como estamos seguros que estamos en el estómago, vamos a reducir la insuflación del aire y tratar de utilizar la ecuendoscopía para tener una visión de lo que estamos buscando. La primera cosa que vamos a hacer es encontrar la aorta, que es la base de este examen de ecuendoscopía. Y a veces cuando haces esto, ves el hígado. Entonces, lo que podemos ver aquí es ver el hígado. Y vamos a cruzar de 180 grados. Y podemos ver la aorta aquí. A partir de este momento, es importante tratar de encontrar el tronco celíaco. Vamos a tratar de refinar un poquito la imagen. Aquí está la aorta con la función con el tronco celíaco. Y podemos ver un poquito del páncreas allá. Y aquí está la celíaca. Y la aterra es la enterrica superior. Y ahora ves el páncreas. Y podemos ver páncreas aquí. Esto es claramente abnormal. No deberías ver tantos císticos aquí. Y esto no es lo que estaba visible en... Eso es diferente de lo que vemos con el escáner. Esas son lesiones císticas. Sí. Así que parece que es probablemente un poco de IPMN con IPMN. Sí. El conducto pancrático parece dilatado con muchas lesiones satéliticas. Muy dilatadas. Tal vez es una lesión mucinosa del conducto pancrático. Es el conducto principal pancrático. Muy dilatado. 9.4 milímetros. Y luego lo que podemos hacer es ver el flujo. Para asegurar que no estoy diciendo lo malo. Pero quiero aumentar el examen con color flow Doppler. Va incrementar la penetración. Y va hacer ecodoppler. Colo ecodoppler. Para asegurar. Sí. Es difícil de diferenciar cuál es el ducto. Y cuál es solo las císticas dilatadas. Pero lo que puedes ver aquí, esto es todo el ducto principal del pancreas. Sí. Es difícil. Seguirlo todo el camino hacia el ojo. Sí. Y puedes ver el ojo cuando ves el ojo. Que es ahora. Así que voy a declinar. Claramente el conducto pancrático es muy dilatado con muchas brancas dilatadas. Entonces hay lugar en el fin del pancreas, en la cola, donde es súper difícil de diferenciar los dos. Porque todo es dilatado. Así que todo esto son los ductos dilatados del pancreas, que van hacia abajo hacia el cuello. Ok. Tenemos dilatación toda la parte en la junción entre el cuerpo y la cola del pancreas. Todo es dilatado. De vez en cuando uno quiere entender la anatomía de los conductos, una resonancia magnética puede ayudar. Pero el vantaje de la ecoendoscopía aquí es que tenemos un espécimen. Viene a Babs, se dice. Y así, la otra cosa que ves son los criterios de Sendai para qué necesitan la cirugía. Y, quiero decir, ella conoce eso solo por la virtud de un ducto dilatado. Sus síntomas eran la náusea y la dolor. Pero ella es, como, casi... Hay un par de estudios que miran cómo es dilatado el ducto y el riesgo de malignación. Y es más de 8 milímetros. Es indicativo. Hay criterios que van a ayudarnos a decidir si el paciente necesita cirugía o no. Y las criterias son que el paciente que tiene síntomas, como este paciente, asociado con un conducto pancrático de tamaño más de 8, necesita generalmente cirugía. Otro criterio para decidir si el paciente necesita cirugía es la presencia de nódulos adentro de las lesiones císticas. Y también la presencia de lesiones sólidas, porque eso es significante para una lesión tumoral. No más una lesión pretumoral, pero una lesión tumoral. Ahora, RIM va a tratar de ir en el diódeno para investigar la cabeza del pancreas y tener más información. Pero solamente cuando uno se basa sobre lo que acabamos de ver, los síntomas, la dilatación del conducto pancrático, la presencia también de nódulos adentro de las lesiones císticas. Solamente eso ya tenemos criterio para mandar a este paciente a cirugía. Aquí podemos ver el conducto biliar pasando en la cabeza del pancreas. Hay también muchas lesiones císticas en la cabeza del pancreas. Justo intento hacer la foto. Y es difícil detener cualquier cosa aquí. Todo lo que puedes ver es solo la cística. Así que todas las lesiones císticas. Aquí está la vena portal. Pasando al frente de la confluencia. Y aquí está la gallbladera. ¿Podemos ver la vesícula biliaria? Kehela le gusta drenar. Me gusta drenar la vesícula biliaria solamente cuando es necesario y la cirugía no es posible. No es obligatorio hacer una biopsia con aguja fina aquí. Porque claramente tenemos el diagnóstico. Tenemos dilatación de radicales. Tenemos lesiones císticas. Tenemos un conducto pancreas con más de 10 milímetros. Tenemos síntomas. Tenemos un paciente que tiene lesión desde la cabeza a la cola. Entonces, el diagnóstico es, no hay duda. Es claramente un IPMN. Pero un IPMN con caracterización adentro de estereos císticas muy preocupadas. Porque tiene nódulos. Hay partes que parecen un poquito mastoidas. Entonces, desafortunadamente, este paciente va a necesitar una pancatectomía total. ¿Verdad? Se necesita toda pancatectomía a este punto. Ok. Gracias. Gracias, Asrim. Gracias. Super.